El Espíritu se mueve en mi Yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Oye que David, 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 David danzaba David, 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 David danzaba Como los cartaritos de la manada David, 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 David danzaba David, 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 David danzaba David, 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 David danzaba David, David, David danzaba David, David, David danzaba David, 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 David danzaba David, 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 David danzaba David, David, David danzaba David, David danzaba Y yo, yo, yo quiero sentir como David cuando danzaba David, 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 David danzaba Como los parderitos de la managua David, 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 David David, 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 David Yo quiero dance y voy a Vita Vida Música Cuando yo siento que el espíritu se mueve en mí Yo danzo como David Cuando yo siento que el espíritu se mueve en mí Yo danzo como David